Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 30 de Junio, Salmo 18. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta al alma. Inmutables son las palabras del Señor y hace el sabio al senso. La voluntad de Dios es santa. En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para lograr el camino. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente impuestos. La voluntad de Dios es santa. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor son más dulces que la miel de un panal que gotea. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa.